Música Música ¿Quién sabía su que así era? Me dijeron, esborracho y parrandero Aún así tú me hiciste, no sepa que me sorprende chiquitita Te voy a venir dejando, y ya después que no te asombre Cuántas tardes me siento Fuera mi marido ese hombre, fuera mi marido ese hombre Música Música Música